Para Víctor Soy un rostro gris Cerebral y frío Como todo un hombrecito Y acostumbrante Que querer así es sufrir No soy héroe, nunca No seré Solo todo un hombrecito Pero si me siento solo Antes de dormir Creo en ti Y en lugares donde pueden ir Y nosotros viviendo En la selva Que los hombres no hayan pisado nunca No soy héroe, nunca lo seré Solo todo un hombrecito No soy héroe, nunca lo fui No quieres dejar y solo quiero huir Y coger, chocar, en tu estambulación Que a mí no me podría imaginar Quédate, únete Y ojalá que te vaya muy bien Ya me voy como todo un hombrecito Y ojalá que te vaya muy bien